M4 Beats Un objeto que en el juego todos controlan Unos dicen Pokéballs, otros Pokébolas Un ítem ya icónico en la franquicia Con ellas coleccionas Pokémon y te vicios Existen de distintas clases y colores Algunas buenas y otras mejores Como la GS, esa Pokéball misteriosa O la Pokéball gigante En esa montaña rocosa, artefacto capaz De hacerse grande o pequeño Así llevarlas es más cómodo para su dueño En el mundo Pokémon hay cosas con su diseño Y Voltor es una Pokéball que fruce el seño Del material que están hechos en Yoto se explica Cómo Moody César te las fabrica No se conoce cuándo ni quién las inventó Y sólo los Pokémon saben lo que hay dentro Abajo, blanco y arriba, rojo En ellas entran los Pokémon y se las arrojo Un objeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueven y después captura Abajo, blanco y arriba, rojo En ellas entran los Pokémon y se las arrojo Un objeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueven y después captura En el manga son distintos, ten en mente Que ahí la vista superior es transparente Dejando ver una versión miniaturizada Del Pokémon que aumenta el exterior con su mirada Desde cuarta generación se pueden adornar con sellos Y al abrir se mostrarán efectos muy bellos Con los años se agregó varietraga a las Pokéballs Tanto así que ahora son 26 en total Vamos a empezar por mencionar lo básico La Pokéball como de lo clásico Me costará Superbar con un ratio mayor De estas tres no trabar siempre será la mejor En la zona Safari será el único paisaje Donde usarás la Pokéball con traje de camuflaje Capturar a Pokémon que unen con facilidad Es de la Rappi y Val su especialidad Si el nivel del objetivo es inferior al del Pokémon del entrenador Usarla a nivel Ball es la mejor opción Si se presenta esta situación Abajo, blanco y arriba, rojo En ellas entran los Pokémon y se las arrojo Ojeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueve y después captura Abajo, blanco y arriba, rojo En ellas entran los Pokémon y se las arrojo Ojeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueve y después captura La Peso Ball es para los gordos Normalmente Slola se está a bordo La Cebo Ball atrapa a Totoday no me extraña Es más eficaz en los pescados con caña Si lo capturas con Amigo Ball al momento Sus puntos de amistad aumentarán en 200 Atrapa al Pokémon que evoluciona con piedra lunar A la luna va a luchar, se te va a facilitar Competival en el parque nacional Tienes un nicho especifico en el concurso Capturas de bichos Lujo Ball parece estar llena de oscuridad En realidad facilita a su rehén Ganar amistad Ganido Ball tan solo hace bien su trabajo Si se danza Pokémon de niveles bajos Intentas capturar a Pokémon a guau bicho Entonces a usar la malla Ball se ha dicho Si usarás la turno Ball entonces espérate Pues aumenta su eficacia cuanto más dure el combate Si deseas capturar un Pokémon por segunda vez Solo usa la copia oval y evita el estrés Abajo, blanco y arriba, roja En ella entra en los Pokémon y se las arroja Un objeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueve y después captura Abajo, blanco y arriba, roja En ella entra en los Pokémon y se las arroja Un objeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueve y después captura Buceo Ball de obvio funcionamiento Buceando, probabilidades en aumento Si en una tienda 10 Pokémon decides comprar Entonces uno normal te van a obsequiar Si pasas tu Pokémon de tercera a cuarta generación En el parque compi tendrás la misión De capturarlos otra vez con parque Ball como munición Y por la situación no falla 100% precisión Al lanzar la velo Ball justo al comienzo Su ratio de captura será más intenso Si la encuentras en zonas oscuras o cuevas Será más fácil si lo castro Ball pruebas La gloria Ball no posee ningún efecto Aunque de los eventos es voltoño perfecto Si atrapas con la sana, bala un Pokémon golpeado Al unirse al equipo estará curado El sueño Ball en Pokénexo no fallará Es exclusiva en otros sitios no estará Este Ball de todas las más recientes Diseñado exclusivamente para capturar un traentes Abajo, blanco y arriba, roja En ella entra en los Pokémon y se las arroja Un objeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueven y después captura Abajo, blanco y arriba, roja En ella entra en los Pokémon y se las arroja Un objeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueven y después captura Si tu Pokémon es igual al rival Entonces usa la Morval Pero que sean de género opuesto es vital Para que dicha Ball libere su potencial La patenciada de todas las que nunca fallan La usada en legendarios para evitar la batalla La mayor creación de Sylph S.A. Hablo de la Master Ball, eso claro está Las Pokéballs de Outs con nombre y un rollo grabado La Pokéball Verde en aquel comienzo mostrado Las de Mewtwo que parecen ojos flotantes Y las de Cristal que solo Mewtwo ha usado antes Las enfermeras Joy tienen las uñas y no es extraño Si se ha visto una de hace doscientos años En Pokémon Colosseum y XT Solo en ellos las de Bobal existen Hasta hay una exclusiva para que el Team Rocket lleve Y la Dark Bar de Pokémon Forever Es el objeto indispensable para cualquier de su viaje Y así concluyo este homenaje Abajo blanco y arriba roja En ella entran los Pokémon y se las arrojo Ojeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueve y después captura Abajo blanco y arriba roja En ella entran los Pokémon y se las arrojo Ojeto indispensable en tu aventura Tres veces se mueve y después captura M4 Beats M4 Beats M4 Beats M4 Beats M4 Beats M4 Beats M4 Beats